La diferencia en el historial de los enfrentamientos entre ambas selecciones es abismal, ya que de los 28 partidos que jugaron, la Argentina ganó 21, Bolivia 5 y empataron dos veces. Y la selección, que busca su tercera victoria en estas eliminatorias, tiene la obligación de vencer a Bolivia, más si se tiene en cuenta que la selección del altiplano nunca venció a la Argentina en nuestro país, y encima, hace más de 10 años que no derrota al seleccionado nacional. Argentinos y bolivianos se enfrentaron una sola vez en un amistoso, cuando disputaron la Copa Cornelio Saavedra en 1975. Por eliminatorias, la Argentina ganó en 10 ocasiones, empató una y solo perdió tres. El último enfrentamiento entre ambos fue el 29 de marzo de 2005, en la altura de La Paz. Aquel partido, por las eliminatorias clasificatorias para el Mundial de Alemania 2006, terminó con la victoria de Argentina por 2 a 1, con goles de Luciano Figueroa y Luciano Galetti. En Buenos Aires, la última vez que jugaron fue el 8 de noviembre de 2003, cuando la selección nacional venció 3 a 0, con tantos de Andrés D'Alessandro, Hernán Crespo y Pablo Aymar, con un taco inolvidable. Argentina va por un nuevo triunfo que estire la paternidad y que lo afiance aún más como líder absoluto de las eliminatorias. Gracias. 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 Gracias.